¡Hey chicos! Estaba caminando por aquí y me di cuenta que en este cofre tenía cosas y la verdad es que no sé quién me las ha dejado, pero vamos a leerlo porque pues puede ser algo súper importante. Así que dice, dibuja lo que quieras y se te concederá. ¿Pero qué es esto? ¿Qué puedo dibujar? ¿Qué me estás contando? ¡Ay! Tengo algo aquí para... A ver... Ok, esto lo puedo poner así. ¡Oh! ¿Y esto cómo se hace? A ver, dice que tengo que dibujar algo y se me concederá. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo quiero dibujar a un novio y yo hago esto? ¿Y cómo se pinta esto así? A ver, ¿y si yo quiero rosado más claro? ¡Oh! ¡Miren! ¿Y si lo quiero más clarito? Ahí está, ahí sí está mejor. Y... Y a ver, eh... Puedo poner esto así y esto lo puedo poner así. ¡Ay! Un ojo es más grande que el otro. Ahí está. Y luego puedo poner una... No, 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 no puede ser... No puede ser roja. Ahí está. Y el cabello... Bueno, el cabello puede ser... Eh... Eh... Un poquito así. Y así no. Este no. Este tampoco. Bueno, ese está como que medio parecidito ahí. Eh... No, no me convence. Yo digo que este. Sí, 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 sí. Entonces, esto lo pinto así. Así. Dicen que tengo que hacer un novio. Entonces, eh... Eh... Le podemos hacer esto por aquí. ¿Quién cree que... Ustedes... Ustedes han dibujado alguna vez... Eh... Eh... Pues este... No sé. Algo que les haya gustado y así. Y que les hayan dicho... ¡Oh! ¡Qué bonito te quedó! Y así. Bueno, la verdad es que yo no soy muy buena dibujando. A mí no me salen las cosas muy, muy bien. Pero lo intento, ¿no? Lo que importa es que uno lo intente. Miren, ahí están sus manitas de bolita. Eh... Yo creo que esto lo podemos poner esto así. Ahí está. Y eso lo cerramos porque tenemos que cerrarlo. Y... Y esto así. Y miren. Y si ponemos esto por aquí así. Y... Y esto así. Oye, yo creo que está quedando bastante bonito, ¿verdad? Yo creo que sí. Y... Y o sea, para lo que me han dicho que tengo que hacer, yo creo que ha quedado perfecto. Miren ahí. Creo que esto era más clarito. Pero no pasa nada. Y bueno. Y luego termino esto haciéndolo así. Un pantaloncito. Yo creo que está quedando perfecto. No, 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 no. Es que esto... Esto va a quedar increíble. A ver. Y esto lo podemos poner así. Y lo pintamos. Ahí está. Ahí está. Yo creo que... Yo creo que quedó... Yo creo que quedó perfecto, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? La verdad. ¿Ustedes qué dibujarían si tienen el poder de que lo que dibujen se les haga realidad? Bueno. Yo voy a dibujar un novio. Así que vamos a dibujar a alguien que me gusta. Y listo. Pues supuestamente ahora tiene que hacerse realidad, ¿verdad? Bueno, a ver. Supuestamente ahorita ya da bien... O sea, ya que dibujamos eso se tendría que aparecer y hacerse realidad. Pero yo no veo que tenga ningún novio por aquí o ningún... ¿Qué? ¿Cuándo apareciste tú? Entonces... Pero... Pero... Ay, sí es cierto. Todo esto me han dado un poder y bastante increíble. Así que chicos, dejen su like y suscríbanse. Para ver qué va a pasar y qué vamos a hacer con este poder tan increíble que tenemos.